Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Vélez, soy Johan Ramírez. En Ecuador, Daniel Novoa dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con más de 24% de los votos, logró pasar al balotaje que definirá quién será el próximo o la próxima presidenta del país. En esa instancia se enfrentará a Luisa González, candidata del correísmo. Novoa, centro derechista, 35 años de edad, empresario exitoso, sin más experiencia en la administración pública que sus dos años como congresista. Hoy tiene la gentileza de acompañarnos aquí en la entrevista. Señor Daniel Novoa, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Señor Novoa, algo que señalan quienes se le oponen es que usted no tiene experiencia para gobernar. ¿Qué les responde? Bueno, tengo dos años de experiencia en la administración pública. Fui asambleísta y fui el asambleísta mejor calificado de los 137 asambleístas. Logré meter 11 proyectos de ley con más de 100 votos de los 137. Entonces, tengo una buena experiencia, una buena calificación y una buena preparación académica también para la administración pública, que eso es clave. Pero estamos de acuerdo que ser asambleísta y estar en el Congreso no es lo mismo que dirigir a un país. Hace falta muchísimos más, mucho más a recursos y esfuerzos para dirigir un país, sobre todo al Ecuador, que enfrenta tantas crisis en estos momentos. 100%. Tiene que ser una preparación complementaria. Yo también he sido empresario por más de 17 años. Y Luisa González también fue asambleísta. Entonces, los dos hemos sido asambleístas. Yo tengo 17 años de experiencia también en la parte empresarial. Y asimismo he generado empleo y progreso durante toda mi vida casi. Pero, por otro lado, hay mucha gente que precisamente lo ve a usted como un empresario, que lo viene a decir, un hombre de negocios exitoso, una persona de la alta clase ecuatoriana. Para muchos, usted representa entonces la continuidad del actual presidente Guillermo Lazo. No, lo he puesto. En verdad lo he puesto. Y mucha gente, especialmente el correísmo, quiere encasillarme en una derecha. Cuando nuestro proyecto político es un proyecto de centro-centro-izquierda, es un progresismo responsable. Es una socialdemocracia moderada. Es la libre empresa con responsabilidad social. Usted, por otro lado, es un poco contradictorio porque llega a esta instancia sin el apoyo de otros partidos políticos. Solo con el respaldo de su propio movimiento. Y eso es algo que el Ecuador ya vio en el año 2006, cuando el expresidente Rafael Correa llegó al poder. ¿Qué lo diferencia usted actualmente de aquel Rafael Correa? Bueno, hay similitudes. En las provincias en las cuales yo gané, él ganó en el año 2006, en la primera vuelta. Él sacó 23%, yo saqué cerca del 24%. Es similar. Dos figuras académicas también. Tengo una maestría en Administración Pública, una maestría en Administración de Negocios, una maestría en Comunicación Política y Gobernanza. Él también era catedrático de una universidad. Entonces sí hay ciertas similitudes. La gran diferencia es que yo sí he trabajado para generar empleo y para mejorar la vida de familias por medio de la libre empresa. Él era más teórico y más extremista en ciertas cosas de izquierda. Algunos lo acusan a usted de no condenar al correísmo, de no calificarlo, de no tachar al correísmo. Y dicen que usted tiene esas afinidades correístas. Dirán de todo. Unos me dicen, los correístas me dicen que soy lazista, otros me dicen que soy correísta, otros me dicen que soy leninista. Al final del día yo soy pro-ecuador y tengo mi propia determinación y tengo mi propio proyecto político, mi propia visión. El hecho de que no ataque a matar al correísmo no me hace afín. Hablemos ahora de un tema de actualidad, señor Novo, el plebiscito de Yasuní que nos ocupa por estos días. Los ecuatorianos votaron a favor de detener la explotación petrolera de un yacimiento en esa región, de llegar a la presidencia. ¿Va usted a respetar esa votación? Cualquier demócrata debería respetar la voluntad del pueblo y eso es lo que vamos a hacer. El pueblo se pronunció, tenemos que respetarlo. Así de sencillo. Es cierto, señor Novo, que acatar el resultado de esa votación implica prescindir de poco más del 10% de la explotación petrolera ecuatoriana, que depende de ese yacimiento. Usted lo sabrá mejor que yo. ¿Cómo acortaría la brecha fiscal, cómo acortaría la brecha presupuestaria que se abra a partir de la clausura de un yacimiento tan importante en el país? Bueno, tiene que haber una reestructuración también de la extracción y es un paso hacia el desarrollo de energías renovables, en el cual nosotros estamos totalmente a favor. Nosotros estamos con un plan de desarrollo en el cual invertiremos en distribución y transmisión eléctrica, lo cual no ha habido gran inversión en los últimos años. Reducir el costo eléctrico del Ecuador, volver a reducir los costos de vida y también reducir el costo de hacer negocios, los costos industriales, los costos de las empresas. Es un sistema de reestructuración y de competitividad, el cual lo tenemos bastante ordenado. Reducir el costo eléctrico, me dice usted, reducir el costo de vida, pero al mismo tiempo van a cerrar un yacimiento que le aporta 10% de la producción petrolera al país. Eso no parece ir en el mismo sentido. ¿Cómo piensa usted reducir el costo eléctrico cuando al mismo tiempo va a tener un déficit presupuestario? Primero, son proyecciones basadas en un precio irreal. Primero, los commodities en qué se basan, precio de mercado, punto uno, punto dos. Todas las proyecciones que ellos hablaban de los próximos cinco años sacaban un promedio entre 85 y 90 dólares del WTI. De acuerdo a Goldman Sachs, Nomura, JP Morgan, la proyección en los próximos cinco años está entre el 65 y 70 dólares. Le resta 8 dólares por castigo de crudo pesado y el costo del Yasuní era 58. En verdad, no estamos hablando de un hueco fiscal fuerte. Nosotros vamos a generar empleo, desarrollar competitividad de esa manera, subir también los ingresos del Estado, subir los aportes al Seguro Social. Es un problema de competitividad lo que ha tenido el Ecuador, porque el Ecuador no tiene inversión extranjera, menos de mil millones. Tenemos menos del 10% de inversión extranjera comparado con Colombia y con Perú. Vamos a trabajar para estar a la par con nuestros países vecinos. Usted me habla de cómo va a reducir el costo eléctrico y el costo de vida. Me habla de tecnicismos que, honestamente, creo que mucha gente no logra entender. Son tecnicismos que usted, como catedrático, seguramente conoce muy bien. Pero de manera pragmática, dígale a los ciudadanos, a la gente que ve esta entrevista, cómo piensa reducir el costo eléctrico y el costo de vida en los ecuatorianos, que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Tenemos un costo de distribución de 5 centavos. Lo vamos a bajar a 3 centavos, que eso es lo que cuesta en Alemania, en España, en Estados Unidos, en China. Al bajar eso, bajamos el costo de la planilla de luz en un 20% para las familias y para las empresas. Bajamos el costo de vida, controlamos la inflación. Es decir, usted está diciendo que va a bajar el costo eléctrico en el Ecuador en 20%, si lo entendí bien. El costo por kilowatt, de 9, lo bajamos a un poquito más de 7. ¿Cómo? Inversión en transmisión y distribución, que en el Ecuador está inflado, no está a la par ni en línea con el mundo, por falta de inversión en transmisión y distribución. Entonces, estoy tratando de simplificarlo para que se pueda entender. Es invertir estratégicamente en una zona para bajar el costo de vida de las familias, bajar el costo de hacer negocios y de las industrias. De esa manera, el Ecuador se vuelve competitivo a la inversión extranjera y también en el costo de vida del ciudadano a pie. Usted menciona algo fundamental, la inversión extranjera. La inversión extranjera no va a venir al Ecuador mientras no tenga garantías de seguridad y ese es uno de los grandes problemas del país. ¿Cuáles son sus planes concretos para frenar la violencia? Bueno, mano dura. Necesitamos tener protección real en las fronteras, segmentación en las cárceles, las cuales hoy en día está hecho todo un desastre. Hay mucha violencia que está generada desde el centro de las cárceles. Inclusive hace dos semanas encontraron una piscina de tilapia, un criadero de tilapia dentro de una cárcel en el Ecuador. Hacen lo que les da la gana a los delincuentes. También debemos de trabajar en eliminar esa militancia blanda que tienen. Jóvenes, por ejemplo, que no tienen oportunidad ni de empleo ni de estudio, que terminan trabajando en estas organizaciones criminales. Si les damos empleo, les damos oportunidades a esos jóvenes, quitamos un poco la militancia blanda. Con militarización de las fronteras y de los puertos de contenedores, afectamos el ingreso y el egreso de drogas que usan al Ecuador como ruta. Y finalmente, en un acuerdo con el gobierno de Israel, vamos también a invertir en vigilancia ciudadana, protección ciudadana en las ciudades, sensores, drones, y una agencia de inteligencia que hoy en día no la tiene el Ecuador. El Ecuador no tiene una agencia de inteligencia consolidada, tiene inteligencia de la policía, inteligencia de los militares, inteligencia que se reporta al presidente de la República. Como todo está desarticulado, no se puede dar la fórmula para que la policía y los militares puedan atacar a las organizaciones narcodelictivas correctamente. Todo eso que usted me dice suena bastante prometedor, pero eso cuesta. ¿De dónde va a sacar el dinero para financiar esos proyectos? Y además, ¿cuánto le va a costar eso al país? El señor Novoa ya ha hecho esos cálculos. Cuesta 830 millones de dólares aproximadamente, lo cual está financiado a 10 años. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero? Ya hemos obtenido el financiamiento. Si se han financiado 10 años, prácticamente a casi cero interés, son 83 millones de dólares al año, lo cual el Estado debería de invertir dentro de su caja fiscal, que sí tiene el dinero y también tiene reservas internacionales y también va a tener incremento de recaudación tributaria por inversión. De esa manera, vamos a poder sacar los 80, 90 millones de dólares al año. Ok, con 80 millones de dólares al año, ¿piensa usted que puede entonces revertir la situación de seguridad del país? Es lo que está diciendo. No, estoy diciendo que eso es el costo anual del plan para hacerlo urgente. Se necesita no solo invertir en seguridad y comprar balas y tanques y uniformes militares. También se necesita establecer una sociedad en la cual se genera empleo, establecer una sociedad en la cual hay oportunidades para los jóvenes. Hoy en día, de 340 mil jóvenes que aplican a una universidad pública, solo 140 mil obtuvieron un cupo universitario. Hay 200 mil jóvenes hoy en día de 18 años que no obtuvieron un cupo en una universidad pública. Entonces, hay que atacar el tema de seguridad del área social, desde el área de educación, desde el área militar y de orden público y desde el orden fronterizo. Y hablemos ahora del sistema carcelario, que también es uno de los grandes problemas del Ecuador. ¿Qué planes tiene usted para acabar con los motines y la violencia en las prisiones? Usted habla de cárceles barcazas, de cárceles flotantes. Sí, esa es una de las cosas importantes. Primero, porque no hay mucho tiempo. Segundo, porque las cárceles barcazas se pueden hacer lices de 8 o 10 años y se los sacan de la costa a los criminales más violentos y se los tiene aislados a 80 millas. Igual dentro del espacio marítimo ecuatoriano, que es territorio ecuatoriano, pero totalmente aislados, para que no se vuelva un centro de organización de crímenes, las cárceles, sino que haya aislamiento real, que la cárcel no se vuelva una vacación, sino que se vuelva un castigo. ¿A muchos les preocupa que ese aislamiento vaya contra el respeto a los derechos humanos de esos reclusos? A mí me preocupan los derechos humanos de las personas que se mueren en la calle. Ayer vimos en Durán una niña de 15 días de nacida con un disparo en la cabeza y mataron a sus padres y a la niña. Entonces, más me preocupa los que están haciendo el bien que los que están haciendo el mal. Entonces, para usted, los derechos humanos de los delincuentes no es una prioridad, entonces, lo que está diciendo. Para mí, la prioridad es los derechos de los ecuatorianos y de la gente que cumple la ley. Eso es la prioridad. No significa que no me importa al otro. Me está hablando de prioridades. Prioridades significa que se le da preferencia a uno sobre otro. No es que no se lo da al otro. Entiendo, señor Novoa. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo. En materia internacional, ¿cuál va a ser su posición de cara a los gobiernos autoritarios de la región, Cuba, Nicaragua o Venezuela, de convertirse usted en presidente? Estoy en contra de cualquier gobierno autoritario. Así de sencillo. Totalmente en contra. Y soy defensor de la democracia. Así como fui democráticamente electo para pasar a la segunda vuelta, pienso que así debería ser el mundo moderno. Mi última pregunta, señor Novoa. Brevemente, si usted gana la segunda vuelta, solo va a gobernar un año y medio. ¿Está pensando ya en su candidatura para 2025? Sí, creo que es importante para terminar el plan a mediano plazo, a largo plazo, el proyecto político, sí creo que es importante la reelección. Señor Daniel Novoa, candidato a la elección presidencial del Ecuador, gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Tenga un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!